Hola amigos como estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en FSTEC y hoy os quiero presentar este ordenador de aquí que he estado probando durante el último mes, mes, dos semanas, aunque realmente han sido tres semanitas, dos semanitas y media mejor dicho, de uso totalmente intensivo. Este es el ASUS PRO ART P16 y es un ordenador portátil muy interesante y muy recomendado especialmente si eres creador de contenido o mejor dicho, si te dedicas al mundo de fotografía, al mundo del diseño o al mundo del vídeo. ¿Por qué? Porque este, su principal atractivo es precisamente esta pantalla que estás viendo aquí, ¿de acuerdo? Esta es la protagonista de este dispositivo ya que es lo mejorcito que te puedes encontrar actualmente en el mercado. Una pantalla LED, una pantalla 16 pulgadas, una pantalla que tiene el 100% de CPI 3, una pantalla que está certificada por Pantone, una pantalla que también tiene tecnologías, ¿vale? Para certificar que tienen bajas emisiones de luz azul y proteger tus ojos y una pantalla que en definitiva es ideal, aunque se apague ahora, es ideal para todo el tema de diseño, especialmente toda aquella gente que necesite un control muy exacto del color de lo que esté diseñando, ¿de acuerdo? Es la gran principal baza o diferenciación que tiene este dispositivo con respecto a otros de las marcas con las cuales, ¿no? Pues más o menos comparte algunas especificaciones, por ejemplo, con el ASUS Cephalus G16 del que te hablé hace un mes más o menos y que comparte mucho. Eso es como un primo de este porque también tenemos una muy buena pantalla allí con algunas diferencias y una potencia gráfica, una potencia general del dispositivo muy, muy similar, ¿de acuerdo? Entonces, la pantalla es lo principal que debes de pensar si realmente necesitas eso, una pantalla que tenga unos colores muy buenos, muy potentes y una fidelidad cromática excepcional. Y eso es lo que más vas a necesitar para decidirte entre este u otras alternativas, ¿de acuerdo? También es importante que te voy a decirte que la pantalla es de 60 Hz, por eso si eres un jugador, si lo quieres más para jugar y ese tipo de cosas, vete a por el Cephalus porque este no, este está pensado más para eso, ¿no? Bueno, pues cositas en las que no vas a necesitar mucha tasa de refresco y, bueno, en el diseño es una de esas cosillas y, bueno, ahí es lo que hay. Yo podría pedir, sí, una resolución, una tasa de refresco un pelín mayor, no sé, unos 90 Hz, pero esto también quiere decir que el consumo de batería es menor. Y esto es algo que me ha sorprendido bastante, ¿no? Y es que, bueno, ya te lo cuento, ya sabes que es un panel 4K OLED, ¿de acuerdo? Tenemos el nuevo procesador de AMD, AMD Ryzen 9 AI, ¿de acuerdo? Luego tenemos una NVIDIA GT Force GeForce RTX 4070, hay un modelo con la 4060, aunque en España solo se vende con la 4070. Y con estas especificaciones, pues uno podría decir, pues la batería va a ser terrible, ¿no? Como cualquier ordenador con tanta potencia, por ejemplo el Cephalus, sí es verdad que tenía buena autonomía, pero no llegaba, eran 5 o 6 horas, entonces no daba mucho más. Este me ha sorprendido porque llegaba a incluso, y esto es una cosa loca, 9 horas de uso. Es verdad que fue mientras estaba escribiendo un artículo, creo que era el último artículo casualmente del Asus ZenBook Duo, ¿de acuerdo? Pero bueno, estuve ahí escribiendo, estuve editando pues un poquito alguna fotografía, algún vídeo, pero sobre todo lo máximo fue escribiendo un uso ofimático bastante tranquilo, viendo por internet las especificaciones. Y ese día, obviamente no me acabé la batería al completo, pero las especificaciones eran que me iba a dar unas 9 horas de pantalla, 8 o 45, 9 horas de pantalla. Y eso para mí me parece que es algo que está bastante, bastante bien. Bien, luego otro día, otros días, mejor dicho, lo he estado probando en mi trabajo normal, Excel, escritos virtuales, edición de vídeo, pues otras cosas que os he subido, algún TikTok o lo que sea, edición rápida de fotografía, ese tipo de cosas, alguna reunión por Google Meet. Y la autonomía no se resintió demasiado, en el sentido de que, pues me llegó a hacer unas 7 horas y media, 7 horas 45 de autonomía. Algo que me parece que está muy bien para un dispositivo tan grande con esta potencia. Y aquí es donde digo, seguramente el tener un panel OLED, el tener un panel que solo tiene 60 Hz, ayuda mucho a tener estas autonomías. Entonces, si tú eres una persona que viaja mucho, que crea contenido, está muy bien de eso todo el rato, va a haber clientes o lo que sea, y necesitas que aparte de una muy buena pantalla tenga una muy buena autonomía, pues ojo, este dispositivo creo que te va a hacer las delicias. Esto está bastante, bastante, bastante bien. A mí me ha gustado bastante, ¿no? Y por el resto, bueno, es un ordenador muy tradicional, es un ordenador, ya te he dicho, con muy buena pantalla, es un ordenador que, en cuanto a rendimiento, es un bicho. Tenemos dos versiones, que lo sepas. Una con 32 GB de RAM, otra con 64 GB de RAM, esta es la que tiene 64 GB de RAM. Vale, no es un dispositivo barato, son 2.799 euros la versión de 32, 3.199 euros la versión de 64, ambos con 2 TB de almacenamiento, ¿vale? SSD con M2, tipo M2. Y bueno, pues la verdad es que es un dispositivo que a mí me ha parecido que está bastante bien. Lo primero que me sorprendió es el peso, 1,85 kilos. Y es un peso que la verdad es que para ser un dispositivo tan grande, ya me sorprendió con el Asus Cephyrus, pero, ojo, está bastante, bastante guay, porque lo puedes, ya que ves, con una mano lo puedes manejar fácilmente, y sobre todo es muy fácil de llevártelo por ahí tranquilamente. Eso me ha gustado bastante. Luego es un ordenador bastante fino también. Como podéis estar viendo, es un ordenador que tampoco es nada grueso para tener las explicaciones que tenemos. Es un ordenador que está bastante bien, ahí podéis ver todas las rejillas de ventilación que tiene. Ahora te voy a hablar de ellas. Pero bueno, es un ordenador que en líneas generales, en cuanto al aspecto estético, finito, ligero y, oye, brutal. Esto es, digamos, que me ha entrado por los ojos perfectamente y es lo que más me ha gustado del dispositivo antes de empezar a usarlo. Luego, bueno, podemos abrirlo con una mano, como puedes ver, no tenemos esos de guayas, tenemos un reconocimiento facial, que a veces me ha fallado más de lo que me hubiese gustado y otros que me reconocen un poquito más fácil. Y si es verdad que yo le pediría a ASUS que la próxima vez me pusiesen un electrón de guayas en el botón de inicio, porque, bueno, al final es bastante útil, porque tú simplemente le das a encender y ya está, ¿no? Es decir, hay ordenadores que tienen las dos cosas y no, digamos que no resta el tener las dos cosas, sino más bien suma. Luego, a la hora de abrirlo, le he te explicado la pantalla, una pantalla brutal, si es verdad que se nota que es de bastante calidad, una buenísima resolución, obviamente, un panel de primerísimo nivel muy dedicado a esos profesionales que necesitan un color perfecto, ¿vale? Junto al panel, a esta pantalla, para que te ponga una serie de vídeos, tenemos unos altavoces, altavoces que se encuentran al lado del teclado, ¿vale? Cuando estás viendo, pues como se lleva ahora, y unos altavoces que suenan bastante bien, al estar enfocados aquí al usuario, pues la verdad es que se escuchan bastante bien, rotundos, para ser un portátil, la verdad es que se escuchan muy, muy fuertes, con calidad, te va a servir perfectamente para editar tus vídeos sin necesidad de auriculares, para ver películas, ver otros vídeos que estés viendo y, sobre todo, hacer videoconferencias, que la verdad es que está bastante, bastante bien. Así que voy a callar un segundito y vamos a ver qué tal se ve la pantalla y, sobre todo, escuchar a ver qué tal ese audio. ¡Voy a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 pero tenía 2-3 horas menos de batería este dispositivo tiene una batería excepcional excepcional y eso es algo a tener en cuenta que si lo juntamos con la pantalla rendimiento y batería creo que es lo que buscamos la mayoría de creadores de contenido personas que quieren dar un uso profesional y un uso intensivo del dispositivo y eso es algo bastante a tener en cuenta y ya lo dejo aquí muchas gracias Asus por haberme prestado tanto tiempo este dispositivo ahora tengo que darte la enhorabuena buen trabajo y a ti si te has alguna duda me lo puedes preguntar aquí en los comentarios y nos vemos en otro vídeo hasta luego